Han pasado 20 años para que tengamos que ver a William Dafoe volviendo a interpretar a nuestro duende verde y hoy quiero desvelarte cuáles son los 10 datos psicológicos que probablemente no sabías del duende verde y estos 10 datos psicológicos que te voy a dar hoy los voy a agrupar en 3 grupos y cada uno de estos grupos va a hacer referencia a un tipo de trastorno que posiblemente podría tener Norman Osborn y tengo que confesarte que el tercero es mi favorito, vamos, por el que más me decantaría si tuviera que evaluar a Norman Osborn en caso de que acudiera a consulta y luego te voy a explicar por qué es bastante difícil que una persona que pueda tener una patología similar a Norman acuda realmente a consulta, porque lo que te voy a decir es real, es 100% real Preocupación por las fantasías acerca del éxito o el poder y esto es algo que ya veíamos de una forma bastante aproximada en las primeras películas de Spider-Man Norman era una persona preocupada por el éxito de su empresa y estaba dispuesto a hacer todo lo posible porque los militares le dieran toda su atención y evidentemente todos los proyectos que su empresa quería agrupar incluso aunque aquello que iba a hacer implicase amenazar la vida de otras personas incapacidad para reconocer las necesidades o sentimientos de los demás y esto es algo que el director de las películas originales de Spider-Man, Sam Raimi, hacía a la perfección y de hecho gran parte de la relación que hay entre Norman y Harry está preparada perfectamente con una intencionalidad muy clara para eso Sam Raimi era una persona que estaba muy enfocada en que los villanos estuvieran muy bien construidos a nivel psicológico y si os fijáis en la primera película de Spider-Man, lo que nos ofrece la visión del director es la relación que hay entre Norman y su hijo Harry en cómo se siente Harry a través de los comportamientos de su padre y del desprecio de su padre porque una persona con rasgos narcisistas tendrá serias dificultades para conectar emocionalmente con los demás por muy cercanos que sean los lados ¿Recuerdas la escena del día de Acción de Gracias? Sí, ese día fue épico sobre todo por el manotazo de la tía May Norman Pero no, me estoy refiriendo a cómo le da absolutamente igual a Norman los sentimientos de su hijo Harry Harry le pide que esté ahí porque para el MJ es importante y la respuesta que obtiene es Y por favor, mírala ¿Tú crees que una mujer así sería tu perrito faldero porque le gusta tu carácter? Vamos, ¿qué pasando? Por otro lado, personas como Norman tienen serias dificultades para regular sus emociones y su comportamiento algo que vemos evidentemente a lo largo de toda la trama La dificultad para manejar su ira es de lo más obvio pero ¿qué me decís de cómo gestionar el rechazo o la frustración? ¿Saben cuántos sacrificios ha hecho? Y todos los datos anteriores que te he estado dando nos permiten hipotetizar y por supuesto muchos más en uno de los trastornos más evidentes en Norman Osborn que es el trastorno narcisista de la personalidad Muy parecido por ejemplo a Frank Underwood de la serie House of Cards que ya hemos analizado en el canal Otra de las hipótesis que barajó sobre el diagnóstico de Norman es el trastorno esquizotípico de la personalidad Y digo hipótesis porque realmente hay que realizar una correcta valoración de pacientes como Norman para descartarlo o no Lo que te decía antes es que es bastante difícil que una persona como Norman acuda a consulta porque es que ni de coña Porque normalmente estas personas, personas con rasgos narcisistas no van a tener una idea interiorizada de que estén haciendo algo malo todo lo contrario y van a rechazar de manera muy activa la ayuda En línea de con lo anterior podemos destacar los pensamientos paranoicos y las dudas constantes sobre la lealtad de los demás Este tipo de pensamientos son potenciados con el duende pero podemos intuir a través de su comportamiento que los tiene también Es decir, que los tenía de antes La manera en la que se relaciona con su ayudante y como duda de sus compañeros del consejo en su empresa son una prueba de ello Porque te he comentado que probablemente este tipo de pensamientos paranoicos e ideas paranoicas ya las tuviera de antes de ser el duende verde y esto es bastante común en personas que puedan tener un perfil similar al de Norman que aunque tengan por así decirlo unos rasgos o cierta vulnerabilidad a desarrollar un cierto tipo de trastornos o cuadros psicológicos hasta que no viven un acontecimiento estresante, un acontecimiento traumático toda esta patología no se desarrolla y evidentemente en Norman ha habido muchos factores de riesgo para que llegue a desarrollar ese cuadro psicológico Evidentemente el rechazo que sufre su empresa cuando se lo dan a otra empresa el proyecto de los militares Segundo, evidentemente, cuando le echan de su propia empresa un factor de riesgo clarísimo Y esto ya por supuesto es más comiquero esto en las personas que sabéis que la historia de Norman en los cómics es mucho más profunda la muerte de su mujer En las películas de Sarah Raimi lo que te dicen exactamente es que la mujer le abandonó que se fue con su dinero o con parte de su dinero En cualquier caso es un factor de riesgo clarísimo Y todo esto junto lo que hace es que es un cano de cultivo excelente para desarrollar o ser un factor estresante muy tocho y que desarrolle esta patología Y ahora sí, vamos con el tercer tipo de diagnóstico que por mí es por el que más me decanto De hecho si me tuviera que decantar por uno de los tres me decantaría más por el útil Por el trastorno de identidad disociativo Sí, evidentemente, muy similar por no decir el mismo diagnóstico que Jinx de la serie Arkane Y quiero romper una lanza a favor de estos villanos porque aunque sean los villanos, los enemigos de Spiderman y los malos siempre en la gran pantalla Creo que es importante diferenciar que por presentar un tipo de diagnóstico así, TID, no eres una persona que vaya a cometer un crimen Lo digo porque muchas veces se confunde La gente se piensa que por tener este tipo de cuadro diagnóstico ya te vas a poner a delinquir Y no Para comenzar tenemos que destacar las dos identidades claramente diferenciadas tanto en emociones como en comportamiento de Norman Cada una de estas personalidades tiene un patrón de comportamiento diferenciado del anterior Y lo mejor de todo es que hay una muestra más de este tipo de cuadro diagnóstico en Norman y en el duende La amnesia disociativa Norman no recuerda absolutamente nada de lo que hizo siendo el duende Y viceversa En personas con TID uno de los síntomas más frecuentes es la amnesia Esas lagunas en su memoria respecto a acontecimientos pasados que son incapaces de recordar Y esto causa mucha dificultad en su vida diaria porque en ocasiones se encuentran realizando actividades o acciones que no saben ni cómo han llegado a ese momento o cómo han llegado a ese punto de su vida o cómo están haciendo una actividad por ejemplo cocinar cuando lo último que recuerdan es haber salido del supermercado y ya está no recuerdan ese periodo de entre medias Como digo, esto afecta seriamente la vida de estas personas Y a esto tenemos que añadir un dato más La desrealización Norman siente una alteración en la percepción de su realidad El mundo se le presenta como extraño o irreal Y esto lo obtenemos tanto en la película original de Spider-Man como en No Way Home Cuando Norman vuelve a su propia identidad siente su mundo como extraño se encuentra confuso en su propia realidad incluso se asusta de las cosas que lee respecto al duende no las siente como propias Y ahora voy a dar el último dato que probablemente se nos ha escapado a muchos y que cuando he revisionado las películas de Spider-Man de Seth Remy me he fijado tanto en el duende verde de Norman como en el duende verde de Harry porque tanto en las películas como en los cómics es Harry luego quien es el duende verde Y uno de estos datos es el abuso de sustancias en concreto el abuso de alcohol Si os fijáis en Harry tras la muerte de su padre de nuevo otro acontecimiento traumático se le puede ver perfectamente como abusa de una forma además bien intencionada del alcohol está constantemente en muchas de sus escenas bebiendo alcohol ingiriendo cantidades exageradas de alcohol como forma de regular sus emociones y su comportamiento que evidentemente es un factor de riesgo para este tipo de cuadros diagnósticos Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que este tipo de análisis os guste porque es ligeramente diferente a los análisis que suelo hacer habitualmente analizando la historia afectiva o familiar de estas personas creo que de vez en cuando un análisis de estas características puede molar bastante pero bueno, estoy atento a cualquier tipo de sugerencia te leo en los comentarios nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima hasta luego